Colombia registró un aumento de 9,5 puntos en la tasa de desempleo durante el mes de julio, la cual se ubicó en un 20,2% según cifras reveladas por el DANE. Mientras que en el mes de julio del 2019, 22.140.000 personas se encontraban ocupadas, para este año, en el mismo periodo, se registró la pérdida de 4.559.000 empleos, lo que quiere decir que en el mes de julio, la población ocupada llegó al umbral de 17.984.000 personas. De otro lado, y de acuerdo con el DANE, en junio del 2020, el 4,0% de los puestos de trabajo dependientes presentaron novedad de suspensión del contrato y el 6,0% registraron novedad de vacaciones.